Entonces, eso es a lo que yo me refiero cuando no soy fácil Yo no soy fácil porque yo no me dejo engañar por promesas y pajaritos preñados A mí, a mí tú me demuestras lo que tú vas a hacer Si me conviene, sí, y si no, no Tengo que para eso, no tengo novio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que voy a comer? Esto es lo que voy a comer ¡Estoy enfocado! ¡Ahora sí! ¡Yay! ¡Me encanta el verano! ¿Quieren probar? ¿Quieren probar? ¿Quieren probar? ¡Uno, dos! ¿Qué tal me quedó? Díganme Me estoy retocando las uñas Me las pinté ayer y ya están hechos a perder Menos mal que tengo tiempo hoy Estoy usando este color ¿Cómo supiste? ¿Qué tienes una familia que te ama? Hola Hay algo que tenía que decirles Voy camino a la universidad Pero tenía que hablar esto con ustedes Es por ejemplo Ayer le estaba diciendo a alguien Que yo no soy una chica fácil Y entonces siempre lo tienden A la parte sexual Y no, no es así Es que yo No soy fácil Porque no creo en bla, bla, bla O sea, no creo Si tú me dices ¡Ay! Tengo un Un carro del año Gano, tengo un buen trabajo A mí no me importa eso No me interesa Eso no va a hacer que yo te quiera a ti Ahora Yo no creo en palabras Yo no creo que a ti me digas que ¡Ay! Te voy a comprar tal cosa No Si me la vas a comprar ¡Cómprame la! No me lo digas Olvídate Conmigo las palabras O sea, conmigo las palabras Se las lleva Porque es una persona Que no dice nada Y si de verdad quiere hacer algo Te lo da Entonces Eso es a lo que yo me refiero Cuando no soy fácil Yo no soy fácil Porque yo no me dejo engañar Por promesas Y pajaritos preñados A mí tú me demuestras Lo que tú vas a hacer Si me conviene Sí Y si no No Tengo que para hacerlo Tengo novia Porque es muy difícil Es muy difícil Ser mi pareja Porque Y una cosa Que me molesta Es Que me prometen algo Y después no lo cumplen Me 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 Yo soy muy Muy Arrecha Como les digo Porque hay personas Que no tienen esa palabra Como muy bravas Si tú no me prometes algo Yo simplemente Te dejo hablar Te ignoro No sé qué Así como que No sé Porque presionas Mi confianza Entonces Es algo así Como que Yo no disfruto Hablar contigo Entonces Sí Hay que ser Chicas difíciles No se dejen Engañar Por palabras Por promesas Por estupideces No No Si alguien va a hacer algo Que lo haga No canta hablando Estupideces Y bueno Les tenía que decir eso Ok Ya salí de la escuela Y Fui a la tienda Aparte Porque hay una camisa De los Texas Y están Y 95 dólares No creo que pague eso Por Por una camisa De deporte No Gracias Y no tenía La del equipo De soccer O sea De football Así que Whatever No hay No hay Ah, yes Pero tengo que ir a clase Tengo que ir a casa Porque tengo que estudiar No sé, full El final va a estar un poco rudo Mañana Pero bueno, bueno, bueno Espero que el clima se mantenga Así soleado, que no llueva Ayer estaba mal humor Pero no trate nada de mal Eso es lo bueno Estaba de mal humor, pero controlé mi ánimo Pero yo estaba de mal humor Pero X, no importó Porque o sea Es que era todo como muy extraño Esa lluvia El carrizo Pero al final Lo malo es que la gasolina se me acabó Pero Bueno, se me va a acabar Antes de tiempo, pero bueno Eso no es Lo peor que puede pasar Qué cómico le ponen Es muy cómico Le ponen como con grafite Y los pisos de los afrontamentos Que están construyendo Yo tengo una gana de comer algo rico Pero Tengo que mantenerme en mi dieta Tengo full hambre Demasiada hambre ahorita Pero tengo que mantener la dieta Hoy lo hice bastante bien De hecho lo hice súper bien Solo me comí mi fruta Y ya Wow No sé si les gusta este ángulo A mí me parece súper cómodo Pero no sé Déjame saber ¡Bum! ¡Hey! ¡Hey Monty! ¿Qué haces aquí? ¡Hey Monty! Estoy enseñando mis coochies Así que pues Espero terminar Este es el final de cirugía Y bueno Espero terminar pronto Porque O sea Ya cuando estás en la recta final No quieres hacer nada Y miren como tengo Lo tengo mucho mejor Claro Se reventó todo Pero está mucho mejor Sigue estando infectado Lo que pasa es que Esta fue una espinilla Que se me infectó Y ahora tengo que cubrirla Y todo lo demás ¡Jump, jump! Este no se te puede responder Los comentarios Porque me imagino Que no está actualizado Tu Google Plus Pero no tengo ni idea Porque no te puedo responder Pero leo todos tus comentarios Un beso Y sí La lluvia es bien bonita Pero aquí en Houston Cuando se pone así tan feo De tormenta Da como miedo Bienvenido 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 a mi casa Tu vas a tener divertido Conmigo 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 No, no No, no Realmente Terminé de estudiar Y me hice este fabuloso Maquillaje Y Oh my god Oh, es realmente bueno Es súper bueno Este alineador Lo que se corrió Fue la sombra que tengo Porque me difumé Aquí en el alineador Y buena kiss What? No estaba grabando Estaba diciendo Mis cuchis hermosas Preciosas Y cuchitos Las cuchis Y los cuchitos Nos vemos mañana No se olviden de mí No se olviden de mí Te estoy viendo No te olvides De mí Nos vemos Mañana No se olviden de mí 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 O ¡Gracias!